Ecuador Noticias Acceso a la educación La Unidad Educativa del Milenio Paiguara, ubicada en San Juan de Gualaseo, provincia de la Suay, ha marcado un hito en la educación de la zona cumpliendo su primer año de labores. Los principales cambios se efectúan en la parte pedagógica con el fin de tener una educación con estándares internacionales. Los estudiantes tienen acceso a diversas herramientas tecnológicas y estudian bajo una malla curricular completa y los docentes son capacitados de manera permanente para ofrecer una educación integral. Esta institución agrupó a seis escuelas y un colegio. Alberga a 956 alumnos en ocho bloques. Cuenta con laboratorios de computación, química e inglés, así como proyectores e internet en cada aula de estudio. Los alumnos reciben textos, uniformes, transporte y alimentación de manera gratuita, garantizando el acceso a la educación. En la construcción de esta unidad se invirtieron un total de 4.5 millones de dólares. Aquí contamos con toda una infraestructura para darles una mejor educación a ellas. En lo que se ha hecho el avance es primeramente capacitando a todos los profesores en el desarrollo profesional. Casa de Acogida para Jóvenes Fue inaugurada en la ciudad de Guayaquil el Centro Juan Elías, la primera casa de acogida para adolescentes con problemas y hábitos de consumo de drogas. Nace con el objetivo de fortalecer e incrementar la protección de adolescentes de acuerdo con el Plan Nacional de Prevención Integral del Consumo de Drogas, con énfasis en la niñez y adolescencia. Los jóvenes de 12 a 17 años recibirán un tratamiento especializado de desintoxicación y realizarán un trabajo de desarrollo comunitario para potenciar su reinserción familiar. Esta casa de acogida tiene capacidad para 30 personas y tuvo una inversión de 230 mil dólares en infraestructura y equipamiento. Cuenta con más de 1.300 metros cuadrados y con diversas áreas de trabajo y descanso. Se anunció la inauguración de otros cinco centros similares en los próximos meses en Quito, Guayaquil y Cuenca. Vuela tus sueños La sexta edición del Festival de Cometas Vuela tus Sueños se realizó en la provincia de Santa Elena. El evento fue organizado por jóvenes activistas ambientales y culturales de la comuna y contó con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Este año el festival tuvo como temática principal la cultura huangavilca, la última cultura precolombina del litoral ecuatoriano. Su objetivo primordial es refrescar la memoria de los habitantes de Santa Elena, difundir sus orígenes y mantener las tradiciones. Como parte de las actividades programadas, se realizaron talleres lúdicos de identidad cultural y artes plásticas. Sigue conectado con Ecuador Noticias.